¡Suscríbete al canal! Raman y Kroi. Bueno, Kroi dijo que iba a llegar aquí, pero resulta que le salió una tarea y que iba a llegar con Raman. No entendí muy bien el mensaje, pero... Es que somos tan idiotas. No entendemos nada. No, no entiendo mal, pero... Pues, principalmente fue el hecho de que en el grupo en el que estábamos, pues, no había desarrollo de plano. Entonces, justamente lo que buscábamos era eso. Y fue así como salió en plática de cuates, de amigos, ¿no? Y la verdad es que ya nos sentimos medio incómodos, como que no hay progreso, se nos bloquea mucho, queremos hacer más cosas. Y... Pues empezamos con la idea, ¿no? Oye, pues hay que armar algo nosotros donde... Este... Podemos desarrollar lo que todos queremos, ¿no? Ajá. De ahí se me quedó mucho la idea de que este grupo, pues, es... Es de amigos, pero también de amigos que van en un fin común. ¿No? Que estamos persiguiendo, pues... No te diré la fama y el éxito y etcétera, pero... Pues sí, por lo menos es un desarrollo en la parte musical. Algo que... Que demuestre calidad, que no nos tenga bloqueados y que podamos hacer... Pues lo que queramos, pero hacerlo bien. Ok. O sea, en pocas palabras, para ti, Campa, ya es como que bien hecho, ¿no? Ajá. O sea, que se haga bien, que todo sea algo concreto, ¿no? Aterrizable, así de que... Yo tengo esta pinche idea y se hace, ¿no? Ajá. Bueno, si es una idea... Muy escomprendable. Estaba un día acostada en mi casa diciendo, me voy a ir de gira a Europa, a Asia. Y de repente recibió una llamada telefónica, era Lina, y me dijo... ¿Sabes qué? Yo te traigo un proyecto y... Pues a ver si te late. Me dije, déjame chocar mi agenda porque... Pues tengo que estar en Vancouver y luego tengo que estar en Alemania. No, es que aquí tengo... No, es que aquí tengo... No, es que aquí tengo... No, vamos a ver Alemania, permíteme, luego Egipto... En fin, Singapur también... Pero ahí los quedé mal porque me dio hueva ahí. Me dije, déjame chocar mi agenda y... Y luego nos ponemos el cerdo, ¿eh? Y así fue. Ya después dejé de comparar, nos tomamos la cantidad. No tengo que estar ahí, ¿estás así? ¿Por qué no? Aquí nuestro conductor oficial de Campay. Este es el Campaymóvil. El Campaymóvil. Ay, güey, 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 güey. Campaymóvil 2, sí. Ok. Tú también eres uno de los fundadores de esta banda. Para ti, antes de que existiera Campay en sí, ¿qué símbolo le dabas tú? ¿Qué sentías? ¿A qué? Sí, decías, a ver, voy a hacer una banda, ¿no? ¿Y cómo chingados la voy a hacer? Pues, sentido ninguno, porque realmente cuando idearon el nombre y realmente cuando tocamos, porque, bueno, más bien cuando ensayamos por primera vez, todos, pues ya fue cuando empecé como que a sentir algo, ¿no? Así como que a ver de qué se trataba, de qué se trataba ese nombre, ¿no? Es un nombre, pues, a mí no me desagradó, pero yo creo que si hubiéramos elegido otro nombre, pues, más... ¿Tu mamá? Más chido, como tu mamá, ¿no? Esa fue mi propuesta mía. Pero, pues, obviamente, un poco de falta de tiempo, venía la convención, teníamos que... Esa es la más importante para darnos, este... Para darnos publicidad, y lo sabíamos todos, ¿no? Entonces, pues, yo también un poco de que me confié del talento de todos. Pues, gracias a Dios, todo mi todo salió bien. Y, pues, desde el... Al principio fue extraño, porque... Pues, yo ya había tocado, obviamente, con Peyo y con Ranma, ¿no? También con Alina, obviamente, pero... Pero, pues, como que no es lo mismo, ¿no? Porque, o sea, ya no estás como bloqueado de alguna forma. Todos los músicos, al menos los intentos de músicos como yo, sabemos que el... La base más importante, pues, es la batería, ¿no? Y el bajo. Entonces, pues, realmente yo creo que en el grupo donde estábamos no podíamos avanzar, pues, a la batería, ¿no? Porque, pues, la neta no... A mí, a mi parecer, pues, no me latía. Y, pues, cuando se empezó a formar esto, pues, yo vi tocar al cansa y dije, oh... A ver qué sale, ¿no? Ya viste que se empezó a mover por otro lado el grupo. ¿Piensas o sientes que va a crecer? Uy, no, no pienso. Yo sé que va a crecer a niveles stratosféricos, ¿no? Porque tan solo el hecho de que ahorita las canciones que, por decir, no teníamos bien, bien puestas, ahorita ya están súper bien puestas. Estamos hablando de que es un trabajo de un mes aproximadamente cuando se ensamblan. Sí, o sea, definitivamente en cada ensayo nos tomamos un ensayo por canción. Y el ensayo dura seis horas, siete, ¿no? Y es estar chingue, chingue y castrando y castrando. Este... Pues, sí, ¿no? O sea, realmente cada quien tiene una mentalidad. Es lo chido de este grupo, que cada quien tiene una mentalidad, ¿no? Y, pues, la mía es al menos esa, de sobresalir, ¿no? De que seamos un grupo que sobresale, sobresale sobre todo, sobre todos. Entonces, pues, eso más que nada es lo que yo siento, papá. Yo sentía por Campay, yo siento por Campay. Bien, ¿hacia mí qué sentí? Ah, pues la neta, sentí muy chingón. Sentí muy bien, porque... Sentí la confianza de todos, que estaban poniendo la confianza en mí. Al encargarme, tal vez, una de las partes más... Bueno, la parte más seria del proyecto, que era conseguir eso y no les podía fallar. Entonces, era una gran responsabilidad. Llegó en un momento muy bueno en mi vida, porque... Este... Me sentí ya como que... Sí, me roba cámara. ¿Ya? Perdón, me roba. Es que es... Cliff of Robert, de Eric Johnson. Sí, es muy bueno. No, sí, creo que sí me va a dar una patada en el trasero. Eso, sentí una satisfacción muy grande, porque tenía la confianza de todos los muchachos. Todos, 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 porque me dijeron que fue un anime, que no habían pensado en otra persona que pudiese llevar eso de esa manera. Y creo que hasta ahorita vamos por buen camino. Pues que había nuevos miembros que tenían mucho talento y yo los veía que empezaban a... Pues como a decepcionarse, como que a empezar a separar. Y ya me había tocado ver que muchos miembros con mucho talento se habían salido y no quería que siguiera pasando. Entonces, pues decidí, al ver que, por ejemplo, que Peyas empezaba a salir, a hablarle, a decirle, ¿sabes qué? Pues aguántate, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Y sí, afortunadamente Peyo me dijo, no, ya no, vamos a ver qué onda. Y yo empezaba a... pues a pensar, ¿no? Pues en armar otro grupo. Afortunadamente Peyo también pensaba lo mismo. Y para más afortuna todavía, el rock también pensaba lo mismo por su lado, ¿no? Entonces yo empecé a decirle, a Peyo, ¿qué podremos hacer? Y pues Peyo me dijo, no, pues hay que analizar una nueva estructura, nuevos integrantes. Y entonces pues empezamos a buscarlos a los demás. Y ya después tuvimos una plática con Rock y nos dijo también lo mismo, ¿no? Que él tenía la idea de crear otro grupo. Y pues con eso, pues los tres, este... Nosotros empezamos a analizar la situación y empezamos a analizar a los nuevos integrantes, que no iba a ser tanto por la verdad, sino por el... por lo que podían aportar al grupo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!